¿Cómo activar mi cuenta para ingresar a los stands del IGTU? Dirígete al correo que registraste. Allí encontrarás la solicitud para que actives tu sesión. Si no lo ves en tu bandeja principal, recuerda revisar las demás. Da clic en el enlace para activar en Activa tu cuenta y se abrirá una pestaña donde debes asignar tu clave. Si la clave quedó bien asignada, te saldrá un mensaje que confirma que el registro fue exitoso. ¡Y listo! Ingresa este 15 y 16 de septiembre a la plataforma para disfrutar sin ningún costo de todo lo que el IGTU tiene para ti.